El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró preocupado el jueves por la anulación de la histórica cumbre prevista en junio entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Estoy profundamente preocupado por la cancelación del encuentro de Singapur entre el presidente de Estados Unidos y el líder de la República Popular Democrática de Corea. Y pido a las partes que continúen el diálogo para encontrar un camino hacia la desnuclearización pacífica y verificable de la península de Corea. Por su parte, el presidente surcoreano Moon Jae-in también lamentó la cancelación de la reunión y añadió que la desnuclearización de la península coreana y la paz permanente es una tarea histórica que no puede ser cancelada o retrasada. El presidente Trump comunicó en una carta al líder norcoreano Kim Jong-un la suspensión de la cumbre, alegando hostilidad en declaraciones por parte de Pyongyang.